No me has visto el prensa, ahorita que le vi el prensa, me decía, no me quedaron, me quedaron bien apretadas Este es el anto de cargo regalos, ¿sabes? $1044 ¿No me cobró algo de más o unos tenis? No, pero no me había hablado de los tenis Me gustan y todo Bueno, ya no me gustaron tanto ¿Cinco bolas? Ay, me apretan bien un culero aquí, ¿quién sabe por qué? Lo que quieres comprar es cuántos, ¿qué haces ahí, güey? No, no, pero ¿qué haces ahí, güey? Es güey, tú no debes bajar la llanta Le hace falta un poquito de aire a la llanta ¿Qué rollo, güey? La llanta está a pesar de se durando porque son como las 7 de la mañana Bueno, faltan 7 para las 4 de la tarde, me voy levantando Y voy a arreglar la placosa esta porque ya voy a volver a mi vida fit completamente 100% igual que el año pasado O sea, no está tan arrumbada Para empezar a ir a la bicicleta, pues la voy a dejar el vergazo Le voy a cambiar la llanta de enfrente y la de atrás Pues también a la verga Si ya estoy de entrada, gente, pues de una vez me voy a jalar a la verga Le cambio eso, le cambio el otro Le doy un servicio acá en Berguiza Y me voy a en Berguiza Y voy por el Jason porque el Jason también se va a jalar a andar conmigo En la Baicona Ay, perdón, es que acabo de señalar apenas que medio lleno Pues ya estoy bien delgado Así que puedo, gente, de una vez porque se va a hacer tarde Ya tengo como la... ya van a hacer la... Ay, que da la placosa, gente La que ayuda para el caído es de los que vende Ramiro, ¿no? No, pura verga, los de Ramiro son callos Y que le eche un poquito aceite y con eso a la verga ¿Qué más quiero? Voy a poner a calentar la camioneta de una vez, gente Voy a agarrar los dientes Y... Me voy a peinar porque ando un poquito despeinado Ya, ya, ya Ya me quiero volver a cortar el pelo, gente Ya me lo voy a volver a marcar en estos días Bueno, gente, por aquí ya traemos todo el equipo aquí atrás Ande verga Voy a chocar, pero nomás poquito Ya se me acuerdo Y les voy a enseñar algo No sé si se dieron cuenta En unas historias mías Si van mis historias Y si no las ven Pues ahorita se van a dar cuenta de algo Ahorita lo voy a decir Dejen, no voy a hacer el reporte Aquí enfrente de la casa, gente, pusieron un tope Un tope sona Bien culero Está bien culero porque no tiene... No tiene su vida así Si... Si viene recio Y lo pasa en verguiza Se escucha un vergasazo Y eso es todas las noches Porque no me... No me dejan dormir a la verga Y pasan en verguiza los carros Hijos de la reverga Los pusieron supuestamente Porque un morro Quien sabe quien era Pasaba en verguiza siempre Recio, recio, recio Sin importar la demás gente Y por eso pusieron tres topes Bueno, hay cuatro Y no lo doy que ir añerar de topes La calle tan bonita así pavimentada Pero pues es que también es un peligro El chavalo ese que pasa en verguiza Dicen que trae una Cherokee grid Pero quien sabe Quien sabe que pedo Bueno pues aquí voy por el Jason Gente porque él también Como les dije me va a acompañar Y de ahí vamos a ir a comprar una Unos chores Porque la verdad no tengo chores gente Tengo dos y ahí Me lo quito y lo hago 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 Y es para que diga que tengo muchos chores Pues pero pura verga Pero ya la gente se empezó a dar cuenta Que son los mismos chores siempre Así que pues vale verga Y así que fuga gente Gente para llegar aquí a la casa del Jason El güey salió muy riqueza Y ya se vio la bici que vamos a ir a engrasar Y vamos a bajar la mía Nomás que vamos a sacar la camareta Y vamos a ir a la verga Y vamos a ir a la verga Y vamos a ir a la verga Vamos a no cargar tanto la verga Me da su cañera que verga Que se me lo borra la verga Vale yo también me despeine Como me seque el pelo Se me esponjó Un poquito no muy Bueno gente no sigue la verga Ya quedó esta madre Ahora nada más falta Está bien a gusto el sol gente Como para andar jugando fútbol O andar Andar haciendo una pendejada Eh que les quiero decir Pues aquí está el jefe Estoy platicando más ching con él Acerca de Aquí le voy a cerrar ya Va a quedar así chingito la verga Vámonos Porque aquí asustan chiquititas Vamos a ir a A llevar a que le ponga Las dos llantas a mi bici Pero Yo tenía pensado ir para allá Para el lado de ahí del valle Donde siempre llevo Donde siempre llevo la La bicicleta Pero ya me acordé que Hay una donde siempre salimos De ahí de la ruta para limón Y pues no voy a estar solo ¿Cómo lo haces tú? Ahí está el culo ¿Aquí está cerca verga? Sí, pero para darle este ya ¿No está el limón verga? Está aquí en corte En la primera gasolinera wey Así que Vámonos a la verga Aparte yo vengo manejando Yo mando Gente pues Gente por la gente Venía bien feliz Bien contento Platicando con este verga Y con la novedad Pues supongo Me van a regresarme a la verga Y irme dando la bici ponchada Dicen ¿Qué es eso Jason? ¿Qué es eso wey? ¿Cómo estás contento con este? Esa es la peor falla Porque puede traer un carro Y la agua está prendida Pero ni pedo Lo bueno es que esto puede traer dinero Sí wey Y con eso se va a hacer 100 bolas nomás Es todo Con esos 100 pesos Me venimos Con 100 bolas Es todo Gente pues yo iba a ir por la Quinta Verga Me encontré esta tienda que es nueva aquí Y llegué Y nomás que las pinche tantas Están más caras Que las de los carros A la verga Mil bolas Obviamente no lo metí Hasta que me metí 500 pesos Para empezar La bicicleta también es mía Si wey Si wey Nomás gente es que La vez te voy a comprar unas luces Porque no traes luces Yo voy a comprar Un paquete diferente Más caros Y que a la verga Nomás le va a dar unas 2 o 3 semanas A lo mejor voy a comprar ese tambor Porque esta cabrón Esta es la tanta feira Que no voy a volver a usar Quien sabe esta pan Y a la otra ¿Qué le van a hacer wey? ¿Eh? ¿A tu bici qué le van a hacer? Una limpia ¿Una limpia? La voy a llevar a tomar un brujo entonces Para que le hiciera la limpia wey Eso vale verga Que este día salió el chaval Lo mismo que las cámaras no servían Se me fue el rollo mi decirle Ahorita van a salir Con que la bici no sirve Y que cupo comprar una Vaya Mira que bonito Como lo voy a traer el niño Esta bonita Esta bonita Esta mierda y pasan los carros Echon la verga Por aquí Que poquito nos vale verga A ver Ya esta el teléfono Debo agarrarlo Yo se cerrarme Yo quería salir de mi vida Esta cabrón Aquí de guardia me atropella un carro En vergüenza Que pasen nuestra vergüenza Vamos a ir a Megacable Cambiar un modem de este wey Y quiere comprar un champú Ay la ya se la comenta El recito de oro Ay con su puta madre Más grande debería estar la bolsa Para que más para el fondo No se vayan las chingadas Ya aves hijas de la verdad Un poquito nomás Un poquito nomás Batei un vergal para cerrarme Y en cuanto me bajé la camioneta Salió mi compa este Con su puta madre Mi pedo Está empezando a hacer Escripción del teléfono A ver si nos dejan entrar Porque ya este cubrón Se queda muy chiquito wey Y nos van a quedar el padre Jason, Jason, Jason Si no Si no Si no Si no Si no Eso vale ver La verdad Lo voy a enseñar La mía Para que vean Le voy a enseñar El INE Para que vean No vean Te pareja el chingo Y tu historias Pero gracias a Dios me pegó Un poquito la pubertad Y me pude ser más guapo Y le voy a enseñar otra Bueno La verdad Las dos me vienen igual de culero Para que les voy a decir Que si Que no Me miro feo Yo me echo porras Gente por aquí venimos Porque vamos a comprar Rompela Aquí en una tienda de porras Porque como les dije No tengo shorts Si se dan cuenta Siempre tengo el mismo puto short Me lo pongo Me lo quito Lo lavo Me lo pongo Me lo quito Lo lavo Y es una pesta la verga Gente por ya me dieron dos shorts Y me los voy a medir A ver como miro Yo se que me voy a mirar para esa verga Pero quiero buscar más estilos Y más tipos Me ando yendo Pero no se por que La neta Le voy a dar una playera Al verga Ajá ¿Quieres una playera wey? Si Es todo wey No la voy a comprar Vete a la verga ¿Por qué no te lo va a comprar? Tomas que yo lo voy a elegir Ah ¿Por qué wey? Mira los churros Esto esta fresón wey Por dentro este Ah Pero tiene una letra aquí ¿Qué? ¿Esta te gusta? Si Para apoyar a El jefe ya agarra una playera Esta le gustó Y la que esta chila wey Esta chila Tienen los colores de este Ahora te agarra una pelita esta también ¿Qué tal es esta? L El puro vergazo para chiquete Jackson El puro vergazo Y voy a agarra una pelita también Porque quiero andar a la moda Y en buenos carros Y bien armado Que aquí me queda el churrito de ese chilo a comprar Pero no es que casi no tengo piel ¿Quieres comprar? ¿Quieres comprar? ¿Quieres comprar? No creo que te quede wey Si lo rompas Pues lo voy a tener que pagar No No me quede Te queda verga wey No creo que te quede No me quede Esta es la tome con la pelota ¿Vas a cantar? Osea Lo voy a comprar Porque como va a adelgazar Ya después me va a quedar Osea No va No va así de pegado Pues se suelto Me la voy a decir ¿Cómo es esto? ¿Me ha quedado o no me ha quedado? Ese fue el ch... ¿Qué hago? Que te estás mirando Un abrazo mamá Y el hijo de la pelota Si me queda bien ma Le voy a hacer un muerto Y si me queda bien no me quede ¿Es mediano? Es mediano wey Y soy el de... Me queda el puro verganza wey Y de lo largo ni ese Es bien de lo largo también Algo bien Oye wey Oye wey Nomás que yo te pide panza wey No te pide valla Esto no me queda wey Osea Si me queda de lo largo si me lo llevara wey Como lo que sea Mira... Algo bien Ahí ya cambia la cosa Ya no me queda tan apretado Ni tan apretado Ni tan apretado Aquí tienes Algo bien Más perra que humana La vela ¿A quién le pide? ¿A quién le pide? ¿A quién le pide? Esto es la neta gente Es XL Pero si lo siento grande Lo que le voy a decir que no Me queda muy largo aparte Esto no me gustó Y otra cosa Osea si me gustan Pero no les he visto el prensito Ahorita que le vi el prensito Me decía No me quedaron Me quedaron bien apretados Y la ley Me miré esto y dije Me quedaron bien apretados Pero... Trae malla Ah va chido Hay que cambiar la cosa Pues de tres medita abajo Pues de gusto Con este no me ocupo por la trusa Porque no uso yo Para lavarla No me gusta usar trusa No me gusta Me acabo de... Me duró una gente Lo más que siento que me acabo Un poquito cortito La verdad Por lo mejor voy a... Osea Miren, no sé ustedes ¿Qué opinas? Hombre gente Se animó que no me la compro Me vieron más flaco que la verga con ella Y les enseñan para abajo Por la de trusa Te vieron pasadita de verga con ella Algo bien Esta se llama ¿Cómo la voy a hacer de verga con este outfit? Esta perro Todo me gusta Y los colores también me gustan Apoyando a las hermanas y todo Te vieron pasadísimo de verga Le voy a decir a mi amor Que me dé el punto bueno Si me muero me dé el punto bueno Se lo voy a comprar Oh Jason ¿A poco te vieron pasadita de verga con este? Pues la neta Y pues vendedora Este fue el que no me quedó Este fue el que no me quedó Te voy a sacar loco No me voy a llevar Nada me voy a llevar Nuestro dinero El XL me quedó bien grande Y este cortito Pues me quedó bien cortito Pero ya este me quedó Me quedó pasadita de verga con este ¿Y no te hiciste? No, ya te fuiste Ah pues el pedo No se echa la mano Supieron que no traigo ni vales Para comprar las cosas Uno se hiciste Yo traigo los seres más nuevos que traen Que tengo Me dijeron los seres más nuevos Porque esos que traen Es la segunda vez que me los pongo Es la cara de la tienda Mi compa Hombre que me voy a borrar Mi gente algo bien A poco no A poco si Algo bien se ve el chiquete Mi compa Que buenos tenecito Los más buenos que tengo estos Y lo más nuevo Y yo los tenecito también No hombre viejo Está viendo que apenas estoy completando Le robé una benzina Para que me diera un baile Porque estoy bien quemado Con todos los que me van en baile No les pagaba, no me gusta pagar a mí Ahora sí, gente, se va a llevar lo doloroso A ver si me siguen gustando Ya cuando vienen, ¿sabes qué es tanto? La gente no me gustó tanto La ventaja es que como no estás prieto Te queda bien, pues no te vas a mirar más prieto Me gustaron unos tenis, gente Pero cuesta más los tenis Que lo que llevo de ropa Ya con esto se eleva mucho Y la neta, se me sale De las manos el balón ¿Qué es el 9, güey? Sí, me gustan y todo Bueno, ya no me gustaron tanto Así que ustedes, uy, como me gustaron poner esta no Pero, o sea, tan chino los miren Y me llaman la atención, pero está ahí ¿Qué, ganaste? ¿Agaraste esas para mirtela? ¿Eh? Ah, bueno, está bien A ver los tenis, nomás por mí Y vamos a decir, por compromiso con mi compa Porque darte dinero no traigo Verga, también a gusto De cuenta que andas en una pinche nube Y si vas a tener una nube Porque, pues qué ver a pinche 5 mil pesos Y hablan ustedes Al puro verga Casi le traigo Para llevar, bueno, para la ruta Porque estoy bien pendejo Siempre que tiran unos tenis Todo quiere ir a la ruta Y medio, güey ¿Cuánto bala en este, güey? 5 balas Ay, me aprieta un culero aquí Quién sabe por qué Empezaron a aprieta bien Fue, no me hicieron el precio Ahí tengo más payas No, pero el pedo es que si Me va a hacer una grande Me va a quedar muy grande Me va a quedar una chica Me va a quedar muy chica Como que no me ahorran bien 5 mil pesos Pero vean, vean, vean Enseñame la blusa Guaxen, gente El Jason fue Se me dio esta blusa Y le dije, güey Checa bien qué talla es, güey La miro muy Pues muy cortita Y la verdad No, güey Me quedó el puro verga Pues con la novedad Que es la de mujer Hijo de la re verga Y dijo, no, me queda bien Te pasaste de verga Y eso no mames Tan idéntica Pura verga, güey Sí, verga Pero esta tiene cintura, verga Te acabas de pasar de verga No creo que no te doy cuenta de corte, güey Y acá abajo, loco Por lo que te dije que si que Te acabas de pasar de verga, mi Mira, loco Pero no voy a tenerle Te voy a comprar un valor mejor Apúrele porque ya van a cerrar, güey Cuando los valores costaban 300 pesos Aquí tienen verga, música, punchi, punchi Tienen a Pancho Barraza la verga Eso es perro la verga Nada que pacataque, tukuku Reggaeton Aquí tienen a Pancho Barraza la verga Eso es todo Ahí se vea Por hecho lo ponemos No me cobro algo de más o unos tenis No, pero no me voy a hablar los tenis ¿Cómo? No te ayuno lo cobro Son dos, cuatro, seis Seis artículos Sí, ¿cuánto fue? 644 Pero me cobro los tenis No Verga, ¿eso? ¿Pura cosa buena, güey? Ya con después de todo Entonces en eso queda Pues su puta madre 644 Ahorita que me acuerdo Me quedaron medio apretadona las cosas Yo creo que Voy a venir mejor otro día por las cosas Ya sé por qué no se ejercicio la gente La verga, gente Viene uno y 6,500 pesos Me arrancaron En dos, tres playeras Y me querían vender unos tenis Al buzón No, güey Con razón Me dijo el morro Aquí yo gano por comisión Y la verga Para vencarte un barral de cosas Pero no hay pedo ¿Ves que está viniendo? No, pues si quieres Me cobro otro día Vengo otro día Y me cobro No para nada Chingada madre ¿Sería débito o crédito? Débito Maldita sea Esta pobreza No me va a tragar a mí No, ya, pregúnteme Seguro de mí Vuelvo, güey El balón de Rusia Ya, güey No vienes pendejada Es que les voy a ser honestos Gente, yo todo lo que agarré Yo todo lo que agarré Esta barata La playera que toda rata Fue la más cara, güey Como, güey No, ya eso No hubiera sido como unos 2,000 pesos, güey Ya sé que cuento Entonces, güey Esa sí me miraba Divinísisísima Algo de bien Bueno, gente Pues me sale este a ver Con una pendejada Que quiere ir a comprar un champú Pero qué champú Creen que quiere ir a comprar, señorón El Ricitos de Oro A ver, güey Hijo de la re, güey Vámonos, mi niño Vámonos por él Si tú lo quieres Te lo compro Dije este güey Que quiere que me compre uno de caballo Para que me creje el pelo ¿Y quién dice que quiero que me creje el pelo? Con la barba, güey Un chivarro Ah, eso sí Algo bien Ya, bueno Quiero volver a cortar Yo me quiero hacer Marcar el corte otra vez, güey Gente, pues aquí pedí una de estas Para ponérselo A los demás carros Que tengo en la casa Y la neta Ya que quede la morto Lo voy a rotular Toda la verga Algo bien ¿Cómo le das tú, güey? Sí, señor ¿Y qué es la coloma? Ya lo voy a poner al vento Esto Juga, gente Porque ya van a cerrar Allí donde tienen la bicicleta Voy a hacer el perfume El perfume El que se quiere comprar Jace Esta mamá se quiere comprar Pendejo ¿Te hace güero? ¿El pelo te lo hace güero? Sí A ver, enséalo Sí ¿Tú da igual que el pitín de agua? Es una persona que trae esto Un prato, güey ¿Quiere ir para el otro lado? Con el pelo güero Pues espérate Me vas a comprar un suero Tengo mucha sed Para estar bien ridertado Porque le he humado Un chorro de la verga ¡Pan de verga! Venden suero de horchato Algo bien ¿Y este verga? De horchato Oh, que para ahí me da chorro la verga Ah, me dio verga el toro No, pero no hay de los sabores Que me gustan Cuenta que compro un agua Hay que comprar un agua Con esta Porque me voy a andar mirando Mira el tonto este Va a durar rato bañándose el verga Haciendo el chingado verga Es güey, tiene que bajar la llanta Le hace falta un poquito de aire a la llanta ¿Cuál es calamada güey? Esta A ver, repárala Ojalá le que seque un chispero de la verga Andes, verga Esas son caras de que no andan las Bicones Esas son caras de que no andan las Bicones Y esas son caras de que no andan las Bicones Y esas son caras de que no andan las Bicones A ver, repárala ¿Le saben o no le saben? Ah, algo bien A ver No, valió verga loco Mira, mira A gusto el viejo ¿Quién era que se ande a padrón los vargas? No lo habéis descleado